Mi nombre es Natalia Cantuca Petillo y mi equipo es E-Hawks 6199, somos de Torreón, Coahuila y este concurso representa para mí un reto muy grande y un compromiso también muy grande porque hemos estado dedicándonos mucho, hemos estado dando mucho esfuerzo y hemos estado apoyando mucho a la sociedad y todo para difundir la ciencia y la tecnología y también FIRST.